Todos los días se manejan toneladas de alimentos en nuestro país. Y hay datos sobre los productos que consumimos que nos van a dejar con la boca abierta. Por eso, acá te van tres curiosidades sobre el consumo alimentario en Costa Rica. Primera curiosidad. En los últimos 30 años, el área cultivable de arroz se ha reducido en un 50%. Mientras que los cultivos de exportación, como la piña, creció en 1.422%. La palma aceitera en 295%. Y la naranja un 294,6%. Segunda curiosidad. Según el Estado de la Nación, un 85% del gallopinto que consumimos es importado. Eso quiere decir que Costa Rica es uno de los países que más depende de la importación de granos básicos. Tercera curiosidad. Costa Rica es el país que más agrotóxicos utiliza en el mundo, ya que usa entre 23,44 y 51,2 kilogramos por hectáreas por año, según datos de la FAO y del Banco Mundial. Lo que afecta gravemente el ecosistema y la salud de la gente que consume estos alimentos. Si quieres más información sobre la situación de nuestro consumo alimentario, en Puntalitos en Disputa, cuarta temporada de la serie Entramarnos, ahondaremos en la lucha por la soberanía alimentaria emprendida por colectividades. Mientras conocemos más datos sobre la realidad de la agricultura nacional y el peso que le hemos dado a la importación día tras día. Este y otros contenidos los puedes ver en la plataforma de streaming de Acceso Libre, UCRQ.tv. Yo soy Mila y nos vemos en la siguiente edición de Curiosidades. ¡Gracias!